Entre los países del sudeste asiático, Brunei se destaca como una nación relativamente próspera. Aunque su territorio es comparativamente pequeño, alberga a una población de aproximadamente 400.000 personas. La geografía de Brunei se caracteriza por una división territorial en dos partes, una en el oeste y otra en el este, separadas por el área de Limbang en Malasia. Esta situación ha dado lugar a una base industrial débil y a una estructura económica única en Brunei, con similitudes con las islas Malay y Aipur en las Maldivas. No obstante, en 2018 China logró un éxito notable al ayudar a las Maldivas en la construcción de un puente sobre el mar que conecta a la isla Malay con otras islas. Este proyecto mejoró significativamente la comodidad de los viajes y estimuló el desarrollo económico en la región. El impacto positivo de esta iniciativa despertó un sentido de esperanza en Brunei, pues vislumbró la posibilidad de lograr un progreso similar. La distancia entre las dos regiones de Brunei no es considerable. Solo una bahía de Brunei, con un ancho ligeramente superior a los 27 kilómetros, separa al oeste del este. La construcción de un puente sobre el mar en esta bahía tendría un impacto significativo en el tiempo de viaje, reduciéndolo en más de una hora. Además, dicho puente fomentaría el desarrollo económico de Brunei, al abrir nuevas oportunidades y conectar de manera más eficiente ambas partes del país. Sin embargo, Brunei carece de los recursos y la capacidad necesarios para emprender un proyecto de tal magnitud, por sí solo. Inspirado por el éxito en las Maldivas, Brunei decidió solicitar la ayuda de China para la construcción de un puente sobre el mar en Temburón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Malasia se opuso firmemente a este proyecto durante la etapa de planificación. Esta posición inesperada desencadenó un conflicto que debe ser abordado. En realidad, la razón principal detrás de la posición de Malasia a la construcción del puente de Temburón radican las posibles pérdidas económicas que sufriría el país vecino. Desde que Brunei obtuvo su independencia, su territorio ha quedado dividido en dos partes separadas por el área de Limban en Malasia. La falta de un paso terrestre directo entre ambos lugares ha dificultado considerablemente los viajes, obligando a utilizar el área de Limban como punto de conexión. Este flujo constante de tránsito genera importantes ingresos adicionales para Malasia cada año. La finalización del puente sobre el mar de Temburón supondría una solución a este inconveniente, ya que se eliminaría la necesidad de atravesar el área de Limban para desplazarse desde la capital de Brunei hasta Temburón en el futuro. Este hecho tendría un impacto directo en los ingresos de Malasia. No obstante, la construcción del puente de Temburón representa un anhelo centenario para Brunei, a pesar de las objeciones planteadas por Malasia por diversas razones. En medio de este escenario, Brunei aún mantiene la esperanza de obtener el apoyo y la asistencia de China para hacer realidad su proyecto de puente. Es pertinente señalar que la relación entre China y Brunei ha experimentado una serie de intercambios diplomáticos a lo largo de los siglos. Aunque dicha relación se vio interrumpida en ciertos momentos debido a diversos factores, en 2013, ambos países establecieron nuevamente una relación estratégica de cooperación. En ese contexto, Brunei se convirtió en el primer país en unirse a la iniciativa. Un cinturón, una ruta, propuesta por China. Esta cooperativa mutua brinda una base sólida para que China brinde su ayuda a Brunei en la construcción del puente sobre el mar y juntos exploren proyectos emocionantes en todo el mundo. Actualmente, la colaboración económica y comercial entre China y Brunei está en constante expansión, lo que ha generado importantes cambios en el desarrollo económico de Brunei. China, por su parte, cuenta con una destacada capacidad en materia de infraestructura y ha llevado a cabo la construcción de diversos puentes sorprendentes sobre el mar en los últimos años. En términos de velocidad y calidad de construcción, China ha superado a la mayoría de los países europeos y Estados Unidos. En el marco de esta relación pacífica y cooperativa, China y Brunei finalmente han firmado un acuerdo para la construcción de un puente, donde China invertirá 380 millones de dólares estadounidenses para erigir el puente sobre el mar de Temburón. Este puente representa el proyecto de infraestructura más significativo en la historia de Brunei, con una longitud de 30 kilómetros y una inversión de 380 millones de dólares estadounidenses. Tras tres años de construcción a cargo de un equipo de ingenieros chinos, el puente fue oficialmente inaugurado en marzo de 2020, permitiendo reducir el tiempo de viaje entre ambos territorios de Brunei de dos horas a tan solo 15 minutos. Esta mejora ha tenido un impacto significativo en el tráfico y la economía de la región. Además del puente sobre el mar de Temburón, China también ha brindado su ayuda a Brunei en la construcción de otro puente marítimo, conocido como el Gran Puente de la Isla Mora. Este puente, el primero de su tipo en Brunei, es un paso marítimo de gran importancia que conecta al distrito de Mara con la Gran Isla Mora. Desde 2003, las autoridades de Brunei consideraron este proyecto como fundamental para el desarrollo económico de la zona. Se planea convertir la isla en una terminal de contenedores, una base petroquímica y una base de procesamiento de exportaciones. Sin embargo, el desarrollo de la Isla Mora se había visto obstaculizado durante mucho tiempo, debido a las restricciones de tráfico. Para aprovechar al máximo el potencial de la isla, Brunei necesita construir un puente que conectara la tierra con la isla. El Gran Puente de la Isla Mora tiene una longitud de 5.915 metros, una inversión total de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses y una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. La construcción tanto del Gran Puente de la Isla Mora como del Puente sobre el Mar de Temburón fue llevada a cabo por China, y ambos proyectos comenzaron al mismo tiempo. En ese momento, algunos ingenieros estadounidenses criticaron a China a través de los medios de comunicación, argumentando que no era posible construir dos puentes marítimos en otros países simultáneamente, y que los puentes construidos para Brunei serían fallidos. Sin embargo, China logró convencer a estos ingenieros en tan solo 3 años. La construcción del Gran Puente de la Isla Mora se inició en 2015 y enfrentó numerosas dificultades debido a que era el primer puente construido por China en Brunei y debía cumplir con los estándares de construcción europeos y de Brunei, que difieren considerablemente de los estándares chinos. Las empresas de ambos países se enfrentaron demoras en la coordinación y exploración del puente. Además, dado que el Gran Puente de la Isla Mora era un proyecto licitado por el gobierno y requería colaboración con empresas locales, durante la construcción surgió un desafío adicional. No obstante, dado que Brunei cuenta con una escasa industria y la mayoría de los materiales de construcción debían ser importados de otros países, esto limitó considerablemente la velocidad de construcción del puente por parte de China. Después de 3 años de arduo trabajo, China logró completar el Gran Puente de la Isla Mora según lo programado en 2018 y lo entregó al gobierno local de Brunei para su aprobación. Tras la apertura oficial al tráfico, la conexión entre la Gran Isla Mora y la tierra se volvió mucho más conveniente, lo cual resultó crucial para el desarrollo económico de Brunei. La cooperación entre ambos países en los proyectos de puentes marítimos también ha fortalecido sus lazos. Se estima que gracias a esta colaboración con China el desarrollo económico de Brunei dará un salto cualitativo. En el futuro, es probable que se construyan más puentes en otros países con la participación de China. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.